6.38 y a partir del viernes 3 de septiembre se va a iniciar la vacunación contra la COVID-19, pero para los profesores, atención maestros de todo el país, el ministro de salud Hernando Ceballos ha hecho este anuncio y ha enfatizado que están incluidos los docentes, no son no solo de zonas rurales, sino también de toda la zona urbana, para lo cual se han realizado ya las coordinaciones con el ministerio de educación, así que atención maestros, aquellos que aún no han sido vacunados, que tengan menos de 36 años, ya llegó la hora de poner el hombro y esto con el fin de reanudar cuanto antes las clases presenciales. Importante.